Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidos a Valter Robles, a Matarraña. Estamos en este cuarto congreso de turismo rural sostenible que organiza la DEA, la Asociación de Directivos de Aragón y Ejecutivos, en este caso, de la mano del pueblo de Aragón, que tendrá lugar hoy y mañana en este magnífico municipio de Valter Robles y como pueden comprobar en este impresionante castillo que tenemos en la capital de Matarraña. Es una gran oportunidad, una oportunidad de que la gente nos conozca, puesto que Valter Robles, como todos sabéis, es un pueblo de la provincia de Teruel, la capacidad de promoción que podemos tener indudablemente es ínfima comparada con la proyección que te puede traer un congreso a nivel mundial en la que nos vienen a visitar y a exponernos y a hablar sobre cuestiones relacionadas con el turismo, pues gente de este nivel relacionados todos con el turismo, indudablemente, es una plataforma para que nosotros, pues bueno, pues podamos tener una visibilidad que no podríamos tener de ninguna otra manera. Saludar a mi buen amigo, al vicepresidente del gobierno de Aragón, Artur Baleaga, al alcalde de Valter Robles, vuestra afición, muchas gracias por habernos aquí en este magnífico lugar. Es consolidar el proyecto del Congreso de Turismo Rural, que yo creo que es un momento más que oportuno, porque hay presente, como dice el lema del Congreso, presente y futuro. La pandemia ha acelerado la necesidad de salir, de salir de las ciudades, del estrés, de la atención diaria, ir a entornos, espacios abiertos, con naturaleza, con belleza paisajística, con patrimonio cultural y artístico, y una gran gastronomía, y a disfrutar y a relajarse. Entonces, nosotros lo que queremos es poner en valor todos los destinos turísticos, el turismo rural de Aragón, que son muchos, y en la provincia de Teruel, muchos variados, Sierra Albarracín, Gudarja Balambre, Matarraya, Maestrazgo, Bajo Aragón. Es un foro especial, muy especial de la Sociedad Civil de Aragón, que tiene un recorrido amplio, un recorrido profundo. Y este año lo hemos hecho en un sitio muy especial, que es Valderobres, y es la comarca del Matarraña, que tiene una identidad propia, una marca propia, en lo que es el turismo excepcional, de naturaleza, de paisaje, de gastronomía, y además lo hacemos, yo le agradezco que haya elegido exactamente este emplazamiento en Aragón, porque hay que agradecer de una manera muy especial que el turismo rural de estas comarcas ha sido el que ha sido capaz de absorber el impacto negativo que ha tenido la crisis y la pandemia cuando hemos tenido que dictar desde el gobierno confinamientos. Para nosotros es un evento que trasciende fronteras, no solo España, sino también en el extranjero, y obviamente es una oportunidad para darnos a conocer y para exponer nuestras creencias, oportunidades, retos, que nos visibilicen, que eso es lo importante. Es envidiable, yo vengo de Talavera de la Reina, Toledo, pegando a la zona de Extremadura, y aunque dicen que es una ciudad, para nosotros es un pueblo grande, podemos decir. A ver, tenéis unos parajes maravillosos, tenéis unos sitios emblemáticos, esto es un auténtico lujo, esto es para venir, para quedarse una semana, un mes, y conocerlo en profundidad. Poco tiempo, tengo poco tiempo, volveré, amenazo con volver, y volveré con mi familia a conocer esto porque me ha enamorado, sin duda, y sobre todo la gente, maravillosa. Me lo estoy pasando genial, de verdad, como en casa. Estamos quizá en uno de los mejores momentos de la gastronomía a nivel nacional, tenemos de los mejores productos del mundo, y sobre todo tenemos una nueva generación que viene pisando fuerte, con mucha ilusión, muchas ganas, quiere coger conceptos del mundo, está haciendo inversiones en ese desarrollo sostenible, hablamos de kilómetro cero, hablamos de sostenibilidad, hablamos de equilibrio, hablamos de nuestra ganadería, nuestra agricultura, hablamos de nuestras tierras, entonces yo creo que la cocina hoy por hoy está en un punto bastante fuerte, apostando por lo rural, apostando por nuestras raíces, o sea, no nos tenemos que volver locos, sino que apostando por lo que somos, y con sinceridad, con producto, con lo que somos, con producto, sinceridad y amabilidad, está en un momento espectacular la hostelería. ¡Gracias!